¡El peluca sabe! O sea que pueden parecerse a trajes exclusivos antiguos bastante, bastante top Así que el día de hoy vamos a hacer un videito para que ustedes lo chequen De trajes exclusivos versus trajes de pobre o trajes nuevos Que puede ser bastante épico Así que vamos a empezar con la primera combinación Que parece un traje antiguo o muy exclusivo por decirlo de esa manera Que sería la del pase destructor chicos Que ahorita se las pongo en pantalla, todavía no se las voy a poner Vamos a ir a ropa y vamos a hacer la combinación Ya tendríamos lo primero que sería la cabeza del pase destructor Lo ponemos esto por aquí Luego cracks ya tendríamos esto Luego chicos vamos a ir por otra cosita No lo vamos a hacer con este cuerpo Sino con el del berserker que es mucho más macizo Así El pantalón creo que esta sería la mejor opción que tengo Y unas botas bastante, bastante top Ya se las vamos a poner cracks El pantalón está corto chicos No había visto eso Pero le ponemos Yo creo que Estas botas le quedan bien Tienen que haber unas botas que queden a la perfección chicos Y con eso haríamos el pase destructor No le pueden quedar cortas No le puede faltar Tiene que sobrar Así que vamos a ponerle las Estas que me gustan bastante Que están bastante épicas Estas cracks Ahí tendríamos el primero Que sería el pase destructor Chicos Díganmelo ustedes Ahí en pantalla vamos a estar viendo la comparativa Ustedes creen que se parece o no se parece El pase destructor La verdad a mi me parece bastante chido Bastante épico esta comparativa Ustedes que opinan Pongan ahí abajo en los comentarios cracks Lo mismo Pero más barato Y si chicos Ahora vamos por otro traje exclusivo Que sería el pase élite del hip hop Que es bastante, bastante exclusivo y antiguo Así que vamos a recrearlo con ropa gratuita Con ropa gratis chicos Vamos a ver Si lo podemos por lo menos imitar A que se parezca un poquito Vamos a empezar con la gorrita Que esta gorrita nos la regalaron Cuando llegaron a los 10 millones de likes en Facebook Así que aquí tendríamos la gorrita Luego chicos Vamos a ir por la bufanda Que sería esta Esta bufanda chicos No me acuerdo como la conseguí Pero ahí está Bastante épica Luego cracks Vamos a ir por la camisa Una camisa que se parezca un poco O sea no tengo camisas rosadas del mismo color Pero tenemos esta moradita Que está bastante top Y vamos a ir por los pantalones del hip hop chicos Vamos a buscar unos que se parezcan Que sean bastante chulos Bastante chidos Y lo mejor que sean gratuitos Lo mismo Pero más barato Así que yo creería cracks Que el mejor pantalón O bueno el pantalón que más se le asemeja Podría ser chicos Voy a buscarlo bien Lo creo que lo tengo más en el fondo Yo creo que puede ser este cracks El pantalón que más se le asemeja Y los zapatos estos Que son de El primer Oro Royal O la primera look Royal de oro Que era totalmente gratuita Y este sería Como chicos Lo que se asemeja más Al pase Hip hop Gratuito O sea lo que más Me pude Igualar A ese nivel Pero totalmente gratis Cracks Bastante épicas Estas skins ¿Qué tal la están viendo? Me gusta Y se parece un poco Ustedes van a estar viendo La comparación en pantalla Juzguen ustedes Y díganmelo ustedes mismos Si se les parece O no se les parece A mi me parece Que está bastante chida Esta combinación Pongan acá abajo En los comentarios Ustedes que opinan Lo mismo Pero más barato Y bueno cracks Ahora vamos por el pase Más exclusivo De Free Fire Que sería el pase Sakura Que es uno de los mejores La verdad Es bastante Bastante bueno Y pues vamos A imitar el pase Sakura En versión pobre En versión Más barata Cracks Menos exclusiva Más reciente Así que vamos A darle cracks Vamos a imitarlo Vamos a empezar Rápidamente Bueno No tengo chicos Lo que ven haciendo La parte superior La verdad Es Aquí se utilizaría Algo diferente Pero al final del video Se los voy a enseñar Así que Por ahora En la parte superior Voy a ponerle Este gorrito Que creo que es Lo que más Se asemeja Así con Estas patitas Así que Creería yo Que por el momento Eso al final Les voy a mostrar Algo bien chido Luego cracks Vamos a buscar La máscara Que se parece Obviamente A la Sakura Que sería Esta dorada Que está Aquí chicos Bastante buena Luego cracks Otra vez Buscamos nuevamente Otro trajecito Que en esta ocasión Si es bien Bien de pobre O sea pues Que te dan gratis Cracks No es como que Ay el pobre No mira Este que te dan Gratis Y buscamos Unos pantalones Que también Los puedes conseguir Totalmente Gratuitos Que están chidos La verdad Mira Aquí los tendríamos Bastante top Y ahora cracks Vamos por La cereza Del pastel Que serían Estas chanclitas Para completar Nuestro pase Elite Sakura Que chicos Donde tuviera La cabeza De pollo Obviamente Me quedaría Mejor Muchísimo Más Parecido Pero Lamentablemente No la tengo Creí que la tenía No sé por qué No la tengo Pero bueno Ahí está Mi prospecto De Sakura Mi supuesto Pase Elite Sakura Cracks Ustedes Que opinan Está chido O no Está chido La verdad A mi me gusta Bastante Así que Ajo en los comentarios Ustedes que opinan Se parece O no se parece Aquí les voy a poner Con la cabeza Del pollo Que tal Se vería Pero no la tengo Cracks Lo mismo Pero más barato Bueno Cracks Y ya para despedirme Vamos a poner Una chaqueta Que es bastante Bastante Exclusiva Que ustedes van a estar Viendo en pantalla Y pues creo que Tengo la copia Perfecta Que es mucho Obviamente Más barata Ni sé cómo la conseguí Pero se parece Y está bastante top Así que Vamos a buscar Cracks La copia De la máscara Caravera Vamos a buscar También la copia De esta chaquetica Cracks Está bastante buena A ver Está por aquí Chicos Deme en un momento Que la encuentre Cracks Aquí estaría Un rojito Menos vivo Y también El pantalón Que es una copia Vamos a ver Si lo encuentro Creo que es uno Azulito Cracks Aquí estaría Chicos Y las botas Yo creo que Estas pueden estar Buenas Aunque Vamos a buscar Unas que le queden Mucho mejor Obviamente Cracks Una que le Combinen Más Más top Mira yo creo Que esas Así que bueno Cracks Ustedes que opinan Ahí están viendo La combinación Yo sé que el pantalón Es O sea Diferente color Pero es el mismo pantalón Así que Abajo Pónganme Ustedes que opinan Les gusta o no Les gusta Cracks Así que quiero saber Tu opinión Espero Y les haya gustado Mucho Este video De verdad Regálenme un Épico like Suscríbanse Si no se han suscrito Aún Activen la campanita Y dejen su Épico like Y nos vemos En un próximo video Compártelo Adiós